Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante volvemos con un tutorial de subnautica como hacer el señuelo para atraer criaturas esto no lo vamos a encontrar nada más que en un sitio en concreto que es en una cápsula de salvamento abandonada y no voy a revelar más porque lo vamos a ver en el vídeo así que vamos a verlo bueno gente estamos en subnautica y hoy vamos a buscar los planos del reclamo de criaturas ¿y qué es eso holandés el reclamo de criaturas? pues es una especie de torpedo que podemos utilizar desde el submarino o sea desde un submarino o con las manos para que las criaturas vengan a nosotros ¿y dónde lo podemos encontrar? pues hay una cápsula que no sé exactamente dónde está a ver a ver a ver descarga de datos sobreviviente de la aurora códigos y pistas no sé si es la 4 sí la cápsula 4 que está junto a la proa de la aurora pues vamos a ir allí y vamos a ver lo que llevan dentro porque yo creo que lleva cositas bastante interesantes bueno bastante interesantes creo que hay para curarte y también tenemos pues el reclamo de criaturas los planos así que vamos a cogerlos ojito porque la cápsula está boca abajo o sea que apenas se ve la parte por fuera del agua apenas se ve y hay que estar bastante cerca para verlo pero bueno llegamos ahora mismo lo hacemos tiene que estar por aquí ahí está vemos la cápsula y bueno no es fácil no es difícil de hacer necesitamos plata y necesitamos titanio creo vamos a verlo ahora mismo y lo vamos a poner en uso claro bueno que tenemos aquí pues mira tenemos aquí los auxilios tenemos una pda y por supuesto tenemos el reclamo de criaturas por aquí no se puede salir ¿verdad? no ay 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 déjame salir no no vámonos a nuestro simut y vamos a ver que tenemos aquí reclamo de criaturas aquí está pues el reclamo de criaturas vale titanio y crit de cableado eso lo tenemos vamos a nuestra base y lo construimos en un pli plas y luego lo probamos eso sí espero no atraer a criaturas muy grandes cerca de mi base porque el susto puede ser mayúsculo la verdad es que este es tutorial sencillito y fácil y rápido pero que lo podemos tener por si queremos jugar un poquito con los bichos ¿tendremos? ¿tendremos todos los componentes en la base? yo creo que sí yo creo que sí a lo mejor me falta titanio pero bueno vamos corriendo necesito dos T dos D aquí está uno, dos esto lo voy a dejar por aquí que no me hace falta para nada y esto también y titanio creo que eran tres un, dos, tres vale si no me equivoco lo tengo todo eso lo construyo aquí vale pues quité cableado y ahora sí aquí tenemos y ya lo tengo uh, tengo tres se puede desplegar a mano desde un submarino no se puede recuperar una vez desplegado vamos a probarlo vamos a probarlo debería haberme acostado para que se hiciera de día dónde lo vamos a probar dónde lo vamos a probar pues yo creo que lo voy a probar por aquí que haya capacidad para salir por patas y vemos a ver qué ocurre lo voy a poner aquí encima bueno voy a alejarme un poquito más lo voy a colocar aquí y vamos a ver qué pasa vale vamos a ver vamos a ver bueno pues de momento está ahí y no pasa nada me imagino que las criaturas están grandes pero no pasa nada atrae criaturas a su ubicación se puede desplegar a mano no se puede poner desplegado pues no veo yo que vengan criaturas no tengo los bichos estos ahí pero vamos a acercarnos a ver si no tengamos una sorpresa claro lo malo de esto es que lo despliega y esto tendrá una vida útil toma bueno pues se ha gastado y no ha venido ni el tato pues vaya al fraude bueno imagino que si esto lo desplegamos cuando viene un leviatán el leviatán irá por eso y nos dejará en paz pero bueno no lo vamos a probar así que nada espero que os haya gustado este tutorial aunque nos ha servido de poco y hasta aquí este pedazo de tutorial de Subnautica espero que os haya gustado espero que os suscribáis al canal como a pinchando aquí y además mira este vídeo de aquí te va a molar un montón porque es otro consejito de Subnautica ¿qué me hace falta más? pues que me dejes un comentario que me preguntes cosas y que me dejes un like para hacerme a mí muy feliz nos vemos en próximos tutoriales aquí en el canal del grande serrante bye 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 Gracias.